Ante más de 200.000 personas, en un estadio lleno el presidente ruso Vladimir Putin justificó ayer la invasión a Ucrania por el octavo aniversario de la anexión de Crimea en 2014 tras un referéndum, insistió en que la operación militar era necesaria para prevenir un genocidio, en tanto el mandatario de Estados Unidos Joe Biden advirtió a su homólogo chino Xi Jinping de consecuencias y ayuda al Kremlin. El consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba pidió a Morena no descarrilar el proceso de revocación de mandato porque de lo contrario ahuyentarán al electorado. Mentir es engañar, es una manera más de hacer trampa, la gente está cansada de los tramposos, exclamó. Córdoba, quien presidió la sesión extraordinaria del consejo general del INE en la que se presentó un informe del avance que lleva el proceso, rechazó los señalamientos morenistas de que la autoridad electoral no hace nada para promover la participación ciudadana o que no cuenten con el número suficiente de boletas y casillas. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pidió al Congreso local no iniciar un juicio político en contra de Sandra Cuevas, alcaldesa suspendida de Cuauhtémoc.